Hello, 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 hello. Hello, everybody. Good night. ¿Cómo decir cómo es? Good morning, teacher. Teacher. ¿Quién se acuerda de esa canción? How are you? How are you, teacher? Hello, teacher. La manzanita, y la manzanita que no has... Ah, la manzanita. ¿Se recuerdan ustedes del chavo del ocho, verdad? El champulín, el chavo del ocho. ¿Se recuerdan del profesor Jirafales? ¿Usted quiere que la manzana vaya mordida de una sola vez? ¿Cómo es que...? Bueno, ahí fue donde yo por primera vez vi que daban una manzanita. ¿Alguien sabe por qué es que dan esa manzanita al comienzo de clase? Hola, teacher. Buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas. Bienvenidos. ¿Por Jorobas? Exactamente. ¿Por Jorobas? Pues yo pensé, yo pensaba de que tal vez tenía algún significado. ¿Habrí por Jorobas? No. Solo por Jorobas. Solo por Jorobas. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hello, hello. Bienvenidos a Wednesday. Wednesday, ¿verdad? Wednesday. Hump Day, se le dice. Y como es hump o joroba, siempre tiene que ver un camello. No sé si ustedes han visto algún meme con un camello los miércoles. No. Happy Hum Day. No, no. Happy Hum Day. Y es un camello porque como trae la joroba, get it? Hum Day, joroba, hum day, joroba, camello. Oh, you guys. Algún día se van a ir. Sí, quiero la consulta. Sí. Perdón. Fíjese que podríamos hacer como una retroalimentación de los ejercicios que tenemos que hacer. Sí, me ha dado lata. Ok. Sí, sí, claro. Incluso una de las cosas que vamos a hacer el día de hoy es regresar a nuestra website. Y lo que quería yo mostrarles eran las secciones para ver cómo vamos, cómo se va moviendo. Gracias. También en la sección número 2 hemos tenido preguntas acerca del Knowledge Check o los Knowledge Check que se hacen los ejercicios. Entonces, habíamos estado yendo un poquito atrasado. Por ejemplo, primero hacían ustedes el Lesson o el Knowledge Check y luego nosotros veníamos a clase. Para esta semana, para este día, estos últimos días, creo que estamos a la par. Estamos súper alineados. Incluso, bueno, en este momento vamos a estar al tú por tú, como dicen, ¿verdad? A la par. Porque vamos a estar viendo un poco lo de las prepositions porque estas son las que se incluyen en el Knowledge Check del 2.12. Ahora, sí, sí, y le entiendo, y le entiendo. Y ya vamos a ver por qué es que causó eso. Entonces, pero el Knowledge Check en sí es acerca de las prepositions y si ustedes lo lograron tomarlo, les hacía, en el audio les decía acerca de positions, prepositions with locations, a dónde están mis aretes. Por ejemplo, a dónde están los aretes de la Kate, ¿verdad? Entonces, usted tenía que contestar, están en el bolsón o así lo van a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a revisar el Knowledge Check. Y a la misma vez, quería hablar acerca de... Me falta la última de esas. Ok, ok. Entonces, la vamos a reposar. Yo pedí ayuda, soy sincera. Yo pedí ayuda porque a mí eso no me daba. No hay problema. Y mejor pedí ayuda porque... Sí, no, sí. Y por eso somos una clase, somos un equipo. Ustedes pidan ayuda. Nosotros que somos malos, ¿verdad? No le queremos ayudar. O sea, necesito ayuda. No. No, como si me ayudaron, si me ayudaron. Sí, no, sí, sí. Ahora, no le... Acuérdense lo que les dije. No le respondo yo porque alguien más tal vez responde. O bueno, alguien más responde antes. Y pues no me gusta como que saltar encima de ese answer. Especialmente porque los answers que le han estado dando, han estado dando en el WhatsApp, han estado correctos. A ver. Entonces. Prepositions. ¿Qué significa la palabra preposition? Preposition. ¿Qué dijimos? Preposiciones. Ajá. Antes de. ¡Eso! Antes de. Ok, ok. Ok. Para que algo sea una preposition. ¿Qué necesita tener? ¿Qué necesita tener? The objective. The object. ¿Verdad? Excelente, excelente. Va. Ok. Entonces. Esta practice la dejamos para el día de hoy. ¿Por qué es un poquito más hablada? Yo te pregunto. Where is my teddy? Y tú me vas a contestar. The teddy is con la preposition correcta. The teddy is on the chair. The teddy is under the chair. ¿Cuál sería la correcta aquí? Under. 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 Ok. Ok. Ahora. En una conversación. That. Hey. A ver. Vamos a ver aquí. Vamos a molestar a Benjamín. Lo veo súper concentrado. Benjamín. Benjamín. Where is my teddy? Your teddy is under the chair. There we go. There we go. Eso. 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 The teddy is under the chair. You got it. Where is the tablet? The tablet is on the table. On the table. On the table. On the table. The tablet is on the table. Ok. Where is the train set? The train set is on the table. Ok. The doll. Where is my doll? The doll is in the box. Ok. Vamos. ¿Ahí vamos? ¿Dónde está mi guitarra? Mi guitarra es Mi guitarra es Behind 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 the chair Ahí está Puede ser The guitar O puede ser Your guitar The guitar Is behind the chair ¿Ok? Regresamos a mi teddy bear ¿Cómo lo pierdo, hombre? ¿Dónde está el teddy bear? En el chai El teddy El teddy Es En el chai En el chai En el chai En el chai You guys got it En el chai Ok Solo para tener ¿Verdad? Una idea On Puede ser Encima sobre arriba Porque en español Hay diferentes aspectos De cómo lo ocupamos Pero en realidad Todos como que Terminan en una ¿Verdad? ¿A dónde tenés esa cosa? Te dicen Ah, la cosa está ahí Ahí arriba No hay un lugar Específico Pero sí lo hay En español In Dentro Dentro de la bolsa De la caja El cobertor Behind Atrás Y claro Between Between En medio Between En medio Ahora Hay ciertas palabritas Que hemos estado ocupando En este momento Ocupamos la palabra Share Ahora Si ustedes la ven escrita Nosotros ¿Verdad? Ocupamos la CH Chire Pero en realidad Se pronuncia Como que si no Llevar a la I Chair Hey Have you seen my chair? Como la cantante Chair Chair ¿A dónde está mi cantante? No ¿A dónde está la chair? Get it Get it No ¿A dónde está la chair? Chair ¿Ok? A ver Behind Behind Esa es la otra Aquí la tenemos Miren Así se pronuncia Behind Ahora La H Si se tendría que pronunciar Entonces Para Para recibir A ver Yo creo que así sería Para que Para que se escuchara Como Behind Behind Be Como la Abeja Behind 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 Ahora Si tú estás hablando Muy rápido No se escucha la D Y solo decís Behind Entonces También lo puedes hacer así Si tú estás hablando rápido Hey Where did you leave the car? Man I left that behind You know Behind the building Entonces cuando tú estás hablando así rápido Como hay una Hay una estrategia De comunicación Que se llama Linking Por veces la D No se escucha Where did you leave the car? Man Oh my God I left it behind the building Y ya no se escucha la D Pero si estás hablando súper despacio Entonces ahí sí Behind Ahí sí tienes que escuchar Y decir Behind 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 ¿Estamos bien hasta acá? Yes Excelente Excelente A ver Entonces Habíamos hablado de esto Y lo vamos a seguir hablando Actually Vamos a tratar de ver si lo cubrimos otra vez En la clase de mañana Si no Hasta el lunes Pero ya viene Ya viene Las preguntas con la W y la H WH Questions Entonces ¿Cuáles pueden ser? Bueno Who What When Where Why And How Yo quiero que piensen Que su teacher ¿Verdad? El fabuloso teacher Roberto Martínez Va a tirar un mega party Super mega party En la Cifco Vamos a tener a todos los DJ famosos De animador Voy a tener al Gordo Max Ah No No quieren el Gordo Max Ni les voy a mostrar la foto que tengo con él Porque Uff Me matan Ok A esta fiesta Cuando yo te diga Amiga Amigo Estás invitado a esta fiesta ¿Qué es lo primero que preguntas tú? ¿Quién? ¿O quiénes? ¿De qué se trata? ¿O qué es? ¿De qué es esta fiesta? ¿Cuándo? ¿A dónde va a ser? ¿Por qué está tirando fiesta el teacher? Si es lunes No se puede tomar No se puede tomar No 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 Es posible esta fiesta ¿Necesito pagar pisto yo? ¿Verdad? Cuando alguien te invita a una fiesta No es lo primero que pensás Y tengo que llevar regalo Nunca se ponen a pensar en eso Ese es el how ¿Verdad? ¿Tengo que llevar regalo yo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ok? Yo cuando me invitan a una fiesta Lo primero que digo es ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Quién? Teacher, tenemos fiesta Está invitado Va a llegar Depende Depende de qué Depende de quiénes estén ahí ¿A dónde va a ser? ¿A dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Where? Esa sería Esa sería para usted ¿A dónde va a ser? Porque si está muy lejos Hey Los invito a una fiesta Comida Cerveza Si usted no toma Va a haber soda suficiente Comida Pastel Todo pagado Pero Va a ser en Honduras Pero Pero Yo no puedo ir a Honduras El DUI Se me está despedazando ¿Cómo salgo de Salvador? Entonces también Muy importante ¿Va? ¿Cómo se va a ver? Entonces Todas esas preguntas Tienen que ver con Nuestras reacciones ¿Quién? ¿Qué? When Where Why And How Y El verbo que estamos ocupando Es el verbo Be Y por eso es que volvemos a ver Am Are Is And Are Las primeras tres Se pueden ocupar Singular Y are Is Plural Entonces Si ustedes se fijan Ustedes pueden ocupar Cualquiera De estas Con cualquiera De estas De aquí Puede ser Cualquier Question Type Con cualquier Verbo To be Y lo importante De esto Es el Subject De que Estás Hablando Porque si No concuerda Entonces se escucha Medio raro Por ejemplo Vengo yo Y digo Bueno Voy a ver Cómo ocupo Esto Who Am You Cuadra eso No No cuadra No cuadra Hablamos Hablamos también De ciertos Métodos ¿Verdad? What Is You Se escucha bien Eso What Is You ¿Verdad? Ahora Pueden ocupar Todas estas De aquí Con todas Estas De aquí Siempre Cuando El Subject Tenga Lógica Who Am I What Am I Ahora No se puede decir When Am I Al menos Que Sea Específico ¿Verdad? When Am I Supposed To be Going Ahí Si Se puede Ocupar Where Am I Going Why Am I Going How Am I Going Se puede ¿Verdad? Who Am I Who Are You Who Is She Who Are They What Am Am I What Are You What Is He Doing Where Is It Why Is She How Are You How Are We Here 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 Are You Are Here So Far I Perdón I Disculpa I No le encuentro el mute lo suficiente. Ok. Vamos. Repetition, ¿verdad? Las prepositions. Hay bastantes. Hay muchas. Todo depende de qué estás hablando. I am going outside. Or I am going to be outside the house. Y ahí está, ¿verdad? Todo depende de qué es lo que tú estás hablando. Qué es lo que tú quieres decir. Y cuál es el object que tú tienes. Basado en eso, tú puedes escoger la preposition correcta. Ok. Regresamos a mi happy house. La happy house. Ok. Estas de aquí se llaman repisas. Estas dos. O shelf. Shelf. Así le vamos a poner. Vamos a ponerlo aquí a la par de la chair. Shelf. Plural. Se convierte en shelves. Entonces, desaparece la F. Y se le agrega la V. La V. La V. La V. ¿Cómo así le dicen? La V. La V. La V. Vamos aquí. Repisa. Puede ser repisa. Es lo mismo. Bueno, actually, aparece así. Aparece como repisa. Aparece como... A ver, había... Creo que aparecía como shelf. Sí, repisa. Ok. Yo le voy a preguntar. Y ustedes solo me mencionan lo que ustedes ven. Que ya está etiquetado. Mi muñeca. Mi muñequita. Where is my doll? My doll is on the bed. On the bed. Correct. On the bed. Mi computadora. Where is my computer? Your computer is on the table. On the table. Puede ser on the desk. ¿Cuál es la diferencia entre una table y una desk? Un escritorio y una mesa. Ok. Ok. En este caso... It's desk. It's a desk. Porque tiene... ¿Verdad? Sometimes lo tienen aquí. Hay casos que lo tienen aquí. Atrasito. Y hay unos que tienen bien grandes. Los covers aquí arriba. So this one is on the desk. Ok. A ver. El piggy bank. ¿A dónde lo tengo? Where is the piggy bank? The piggy bank is above the table. Sí. Ahora. Teacher, teacher, espéreme. Pero ahí está la repisa. Sí. Sí, sí, sí. Pero, pero en este caso, estamos hablando del room completo. Ahora, si yo te pregunto, ¿a dónde en la repisa está el piggy bank? Ahí puedes decir tú. It is on. ¿Verdad? Ok. Ok. Ahora. Todos estos juguetes y esta repisa está above the desk. Ok. ¿A dónde está el teddy bear? Where is the teddy bear? The teddy bear is in front of the window. In front of the window. Ahí está. In front of the window. Ok. Mi mochila. Aquí está la silla. Aquí está una cama. Aquí está mi mochila. ¿A dónde está mi mochila? Where is my backpack? The backpack is between my chair and the bed. Between the chair and the bed. A ver todos. Between. 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 ¿Verdad? Esa es otra que podemos. Be. Between. 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 Se pudiera decir así. Between. Y se deletrea correctamente así. Between. Between. ¿Qué? 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 La pelota. My ball. ¿A dónde está? The ball is behind me. My. Your ball. Behind. Behind. A skateboard. Me quito la imagen. Behind. The skateboard. The skateboard. The skateboard. Se puede decir que sí, ¿verdad? Se puede decir que it's behind. Se puede. Se puede. Medio. Está un pedacito que está atrasito de ella. Ok. Ok. On the skateboard. Mi lápiz. My pencil. ¿A dónde está? Where is my pencil? Pencil. Is my pencil. Near. Ok. Near the scissors. Near the scissors. 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 De la tijera. Puede ser. Sí. Si estuviéramos hablando de la regla, ¿a dónde estuviera? The road. In front. In front of the ruler. The ruler. Ok. Near the scissors. Ahora, la patineta. Si estuviéramos hablando de la patineta. In front of the cable. In front of the bike. In front of the bike. O también pudiera ser near the pencil. Near the pencil. Near the pencil. Ok. In front of the ball. The ball. Ok. Excelente. Pequeño ejercicio. Pequeño ejercicio. En este happy room, quiero que ustedes tomen un, algo que les llame la atención de este cuarto. Puede ser cualquier object. Any object. Y ustedes me tienen que hacer una pequeña preposition. ¿Cómo la hicieran ustedes? Les doy dos minutitos. Les doy dos minutitos. Dos minutitos. Escojan el object. Y luego, hagan una preposition. Aquí les puse este cheat sheet. The clock is in front of the window. The clock is in front of the window. Ok. Porque está igual como el teddy bear, ¿verdad? Yes. Ok. Accepted. We accept that one. It is accepted. Thank you. A ver, ¿quién más? The present is on the bed. The present is on the bed. También puede ser a gift. A gift. A gift. So, cualquiera de los dos que escogieras, está bien. Either a gift or a present. ¿Quién más? ¿Quién más? Well done. Well done. The printer is on the desk. Oh, my God. There's a printer. Yeah, the printer is on the desk. Ni había visto que estaba ahí un printer, fíjate. Ahí está el printer. Ok. ¿Qué más? Puede también ser the backpacks in the next to the bed. The backpack is next to the bed. Sí, puede ser. Ok. Puede ser besides the bed, next to the bed. It's next to. Puede ser the backpack is on the floor. Puede ser the backpack is on the floor, next to the bed. Puede ser the backpack is on the floor, next to the bed. Pero está un poco retirado de las camas. No. Ahora. El escritorio. El escritorio. El escritorio. El escritorio. El escritorio. Se puede decir, se puede decir, it's far from the bed. Ahora, la silla está en medio de las camas. So, you could say the chair is between the beds. The chair is on the desk on the bed. Between the beds. Mm-hmm. So, are on the bed. A ver, ¿cuáles son on the bed? The pillows. The pillows. The pillows are on the bed. Are on the bed. Are on the bed. Correct. Así está. The dome is near on the desk. El basurero. The trash can. The trash can. Trash can. Yeah, that one. ¿Cómo es? Trash can. Trash can. Así lo vamos a poner, miren. Trash can. Trash can. O el bote de basura. Trash can. Trash can. Se puede decir, the trash can is between the bed. Between and the bed. And the desk. That is correct. Yes, you can. The camera is on the shelf. Oh, there it is. The camera. I heard that. The camera is on. On the shelf. On the shelf. On the shelf. Sure. The lamp. The lamp. Near. The computer. You could say that. You could say near. You could say above. Above. You could say next to. Sí. Se puede. Se puede. Se puede. El balón. ¿A dónde está? The balón. Above. In the shelf. Above the bed. Se puede. Above the bed. The balón is above the bed. Yes. ¿Qué? ¿Cuál, cuál era? The balón. On the floor. In the shelf. In the shelf. Sería este de aquí. Esto de aquí. Y podría ser The book is in the shelf Yes The book is in the shelf You can say that The computer chair Near the lamp The computer chair Is near the lamp Lo que pasa es que no está tan cerca Pero Yeah, you know what Yo creo que sí se pudiera The chair is near On the desk The mouse On the desk Sí, the mouse is on the desk The mouse and the keyboard Are on the desk The mouse Ah, ok The mouse The mouse In the desk On On, oh perdón On the desk Ajá Ahora The shelf Hay un pizarrón ¿Ese pizarrón De la desk O de el desk ¿A dónde estaría? O bueno, ¿cómo dijeran ustedes ahí? ¿A dónde está ese pizarrón? In front 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 Ok ¿Cómo se dice pizarrón? Pizarrón It could be a whiteboard Puede ser Puede ser La whiteboard No sé si se han fijado Que hay personas que escriben Que hay personas que escriben Que hay otras que solo son boards O wallboards Porque se sirven para poner cositas Para poner pines y cosas así Wallboards Wallboards A ver, ¿qué dice el lingüe de pizarrón? Vamos a poner pizarrón ¿Ustedes ya han ocupado este website? No 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 Lo mismo Puede ser Blackboard Or whiteboard Chalkboard Lo que pasa es que los pizarrones Los pizarrones van en las En las aulas Entonces Blackboard Chalkboard Se pueden ocupar Yo digo que sí Wallboard Que sería Que va en la pared Ok Alright Ahora Regresamos Y vamos a dar el repaso De Nuestra plataforma de trabajo Ok El día de ayer Creo que pude terminar La sección número 2 Yo Personalmente ¿Verdad? Y Me fui a hacer El progress check A ver En progreso ¿Cómo voy? Y me sale que voy 100 En la sección 1 100 En la sección 2 Vamos a entrar A la sección 3 Y Así vamos Los Acknowledgements O los Knowledge check Los he podido terminar Y me han dado 25 puntos Por cada uno He terminado El trabajo De la sección Entonces El total Es 100 Mi average Es de 40 Y My total Overall Hasta este momento Va en 12% Todavía no he hecho Mi midterm Y todavía no he hecho Mi final A ver ¿Quiénes de ustedes Ya van Super duper Adelantados? ¿Quiénes ya Pasaron sección 1 Perdón Sección 3 Sección 4 En la 3 Sección 3 Ok Ok Sección 1 Si ya todos La completaron Ya todos La completaron Yo aún no ¿Todavía no? Ok Ok No Lo siento No, no, no No se preocupe Acuérdese que si Necesita ayuda Podemos tal vez Podemos poner Una sección Para trabajarlo Como En vez de estar En grupo Un poco más Más enfocado Y podemos estar Trabajando Desde su dispositivo La página Y vamos Paso por paso Para ver si Los podemos mover Lo que necesitamos Es que Entren A la plataforma Que se metan A los objetivos Y que se aseguren Que vayan Los chequecitos ¿Verdad? Ahora La sección Número 2 Terminaba Con el Knowledge Check De Where are Kate's Things ¿A dónde Están Las cosas De Kate? Y con Este Me decían Que teníamos Un poquito De problemas A ver Fíjense que a mí Me dio un poco De problema Porque no me dejaba Escuchar Pero creo que Ahora sí Ya me deja 2.11 2.11 A ver 2.11 Regresemos un poco Regresemos un poco Vamos Vamos al 2.11 Tendría que salir Bueno Los objectives A ver Vamos a regresar 2.10 2.10 Y la 3 Ok ¿Qué es lo que estaba Ocurriendo acá? Bueno Te pedían Que vieras Los ejemplos El número 1 The books ¿A dónde Están Los libros? Y bueno Los libros Están Adentro Del bolsón Entonces Los libros Are in The book bag Cuando tú ya Hayas Completado Estos Que salen así In the book bag Next to the television Under the newspaper Behind the desk On the purse Y in front of the address Te pide que escuches A ver Vamos a tratar Mira Ya no me dejó Hace un momento Me dejaba A ver Vamos a ir acá A ver si me funciona A ustedes les dio El mismo problema Sí Por detrás No se escuchaba También Como que se traba Como que se queda Trabadito Ok Solo me dejó Escuchar Acá Solo me dejó Escuchar Como dos veces Ok Me salí Volví a ingresar Ok Eso es lo que acabo De hacer yo Me salí Volví a ingresar Ahí está A ver ¿Pueden escuchar ustedes La grabación? Sí Un poquito Un poquito La grabación El botón Son El botón El botón Puedo Es al Trabajo Trabajo Oh Trabajo Es al Trabajo 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 la bolsa está en la bolsa el teléfono está en frente del libro de adres el teléfono está en frente del libro de adres entonces la número 6 tendría que decir en frente del libro de adres pero solo es pero solo acepta in front of the address yo le acabo de poner así y me da incorrecto profe porque si pongo in front of the address book mire me salen mal si es que por eso si costó porque cuesta para que agarre la correcta bueno a mi esa le ha cambiado el problema in front of lo que pasa es que ha escrito book dos veces in front of the address book si va mal escrito no lo ah si mire porque a mi me daba problema porque había puesto adres pero solamente con una D y por eso no me dejaba pasar ah pues si me acepto toda la palabra correcta toda la frase correcta in front of the address book y ahí ya me la aceptó mire ok bueno ahora ya sabemos a ver le vamos a seguir vamos a seguir para adelante porque está el 212 todavía el 212 es algo similar le voy a dar play y vamos a escuchar ojo porque ella dice in my purse pero el answer que busca es in the purse entonces cuidado con esa not in my purse where there it is in front of the television oh of course thanks Joe let's see my sunglasses in front of the television or in front of my television en este caso aquí el answer que anda buscando in front of television está un poquito off ¿verdad? a ver seguimos where are they? next to my watch? no are they behind your purse? no they aren't oh they're on the chair great es así ¿verdad? they are on the chair they're on the chair y la última now I just need one more thing my address book it's probably on the table no it's not it's under the table ok under the table y ahí está ok todas estas están escritas bien under the table ¿verdad? in front of the television on the chair lo único que tienes que hacer tú es en esa conversación ¿a dónde están los aretes? ¿a dónde está el reloj? ¿a dónde están los lentes de sol? ¿a dónde está el libro con las direcciones? ¿a dónde se ha puesto? ¿a dónde lo han dejado? y ya te deja ¿estamos bien hasta acá? sí ok excelente ok como ya pasamos esta podemos dar un vistazo a lo que viene 2.12 es en la última lección de la sección de la sección número 2 y después de eso comenzamos con la sección número 3 en la sección número 3 nosotros hablamos acerca de una conversación y si ustedes se fijan comenzamos a hablar acerca de las preguntas negative questions yes or no estas ya tuvimos la oportunidad de ver un poco acerca de y en este en este lesson lo volvemos a ver y nos metemos un poquito más luego los knowledge checks y comenzamos a hablar acerca de las sílabas or syllables la idea es tratar de cubrir lo más que se pueda en la sección 3 el día de mañana ya que si ustedes se fijan al terminar la número 3 está el midterm ¿quiénes de ustedes ya tuvieron la oportunidad de llegar hasta el midterm? ¿todavía no? ok todavía no hay el 2.10 ok no hay ningún problema por favor recuerden que a su paso ¿verdad? sección 4 y sección 5 está la sección y el final exam así les va a salir y así es como estamos ok regresando un poco a las prepositions las prepositions que nosotros estamos ocupando se puede decir que son las que más ocupamos las que más se usan pero hay una cantidad grande de prepositions que se pueden ocupar esto también lo estábamos mencionando el día de ayer lo cubrimos ¿verdad? hay ciertos ejercicios para las prepositions que también te ayudan creo que dejamos una a ver vamos a ver a dónde la bueno podemos no creo que las hicimos todas las de aquí ¿verdad? sí we did a ver vamos a ir en la noche sí estaba pensando tal vez un ejercicio de prepositions a ver ¿cómo le podríamos que permítame vamos a ver aquí a ver vamos a tratar de hacer una actividad siempre regresando con las con las prepositions tenía una serie tenía varios quería yo ver algunos de estos son bien las letras son muy pequeñas fíjense entonces no les quería poner a ver prepositions podemos hacer una worksheet a ver me van a decir ustedes si pueden ver ok this one is esta creo que se ve muy bien ok va la primera y a ver si lo logran la logran ver tengo la otra esta si está bien pequeña pero a ver si se logra siempre trabajando con las prepositions y vamos a ocuparlas de be oh no 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 se ve a ver muy muy pequeñita la letra teacher una consulta perdón al finalizar la semana nosotros hasta dónde tendríamos que llegar en la plataforma los primeros cuatro días cubren la sección uno y si vamos avanzados sería la sección uno y unas cuantas lessons de la sección dos la semana número dos que es la que estamos en estos momentos cubre sección dos y tres de acuerdo y si podemos comenzar la sección cuatro pues mucho más que mejor para nosotros está bien voy un poco trozada gracias no no se preocupe no se preocupe acuérdense que todavía tenemos un poco de tiempo y si necesita un poco de ayuda por favor déjennos saber a ver en qué le podemos ayudar claro que sí gracias ok ok a ver vamos a poner yo estoy teniendo problemas con la preposición bueno la última en la que todos han tenido problemas usted acaba de dar la respuesta pero a mí me sale incorrecta sí y cómo lo cómo lo puso cómo puso el in front of the address tiene que poner in front of the address book trate así me sale incorrecto todavía le sale incorrecto le puede trate de darle refresh y déjeme regresar a la paginita y lo hacemos from of the address book correcto así tendría que aceptárselo ya le voy a mostrar le sigue saliendo fíjese que creo que ese es el problemita que estábamos teniendo que a ciertas personas aunque lo pongan bien le sigue saliendo incorrecto lo que sucede es que si está mal escrito por una letra que tenga de más o de menos ya no lo acepta a ver vamos así comienza con in front off sí da t-h-e sí adres con doble d doble s sí y book in front of the address book y dele pégale submit le salió me sigue saliendo incorrecto hágame un favor entonces mándeme un screenshot por whatsapp que creo que vamos a tener tres tres screenshots ahí mándemela mándemela y ya vamos a solventar ok aquí estamos con los ejercicios que les estaba contando ok regresamos siempre ¿a dónde está la hormiga? where is the ant? en la primera foto hay una silla ¿a dónde está esa hormiga? where is the ant? the ant is under child the ant is under the chair good in en esta segunda en esta segunda que está la par the ant is in in the bowl correcto el bowl ¿verdad? ok vamos a la siguiente la tele ¿verdad? the ant on on the on is on the television ok hay personas que dicen um joe bob is on tv así te dicen it's on tv pero como que no cuadra mucho porque lo que están tratando de decir es que está en la pantalla ¿verdad? entonces cuando ellos dicen it's on tv está un poco mal no está totalmente correcto tendría que dar un poquito más de explicación a ver la bota the boot the ant is in the book ok ok the table the ant is under the table ok the book el libro the ant is in on the book ok in sería que estuviera abierto y adentro ok dentro ok ok next una explicación explicación ¿se recuerdan que estábamos hablando affirmative short form que sería i am ustedes dicen i'm you're we're there he's she's it's the negative form solo le pones la not ¿verdad? o are not i'm not you aren't we aren't they aren't he isn't she isn't it isn't el interrogative interrogative que sería la pregunta am i are you are we are they is he is she is it y vamos teniendo esto en mente que sería lo correcto cindy blank my best friend is is ok 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 peter and kate are our first mate correcto correcto ok johnny my brother my brother is my brother ok you are are the children ok they are in the classroom they are in the classroom ok it is an apple ok felicia felicia and i i am i am sister my are sisters are sisters it i am a bad se faltó la ocho perdón i blank her teacher i blank her teacher i am her teacher i am there we go i am i am her teacher ahora sí la nueve it blank a book bag it is it is it is a book it is a book y la última es you you are a doctor you are a doctor pregunta pregunta una consulta right in the correct verb to be el la siguiente pantalla no la que estábamos ok aquí correcto ahí hay dos posibles respuestas sí ajá correcto sí vi que estábamos haciendo nada más la respuesta afirmativa es correcto esa es la que estábamos haciendo you got it y el ejercicio de acá te pide que hagas que tomes the verb to be y que lo cambies al short form entonces tú tendrías que poner i am y en la siguiente pusieras am solo la i la m y la apostrofí am y ese es el ejercicio que te pide ok con esto señores llegamos al final de la sección por favor en el whatsapp si ustedes tienen alguna pregunta o si ustedes necesitan un poco de ayuda por favor déjennos saber los compañeros creo que siempre la mayoría de los casos tratan de ayudar lo más que pueden y si necesitan ayuda específica especialmente cuando se trata de un knowledge check por favor por favor verdad no se queden déjenmelo saber para ver cómo le podemos hacer si tal vez lo hacemos en clase lo podemos hacer juntos todos verdad ok ladies and gentlemen les regreso su home day día miércoles Wednesday esta noche creo que está comenzando a llover así que si está lloviendo donde ustedes están ojalá se ponga fresquecito y descansen mucho thank you very much have a good night thank you good night y lo veo good night everybody bye 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 bye